Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Si te gusta el hinojo y te gusta el limón, esta es tu receta. Así que nos ponemos el delantal y vamos a hacer unos deliciosos hinojos a la griega. ¡Vamos a por ello! Aquí tenemos el hinojo. Yo voy a utilizar solo uno porque va a ser para mí solita. No tengo a nadie más hoy. No tengo a nadie más hoy. Entonces, lo que vamos a hacer, le podéis quitar la capa de arriba si queréis, o simplemente quitar lo que tengáis feo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser cortarlo en gajitos. Importante es que vamos a necesitar una fuente del tamaño que vayamos a usar... Ah, bueno, ahora os me explico. Bueno, que es que no me sale. Vamos a necesitar una fuente donde metamos justito nuestros hinojos. Que no nos sobre espacio, ¿vale? Ahí. Ahora lo cortaré un poquito más o lo que sea, pero que no nos sobre espacio. Es importante que lo hagamos que no sea demasiado grande. Perdonad, me había equivocado y había cogido una fuente demasiado pequeña, pero bueno, ya veis. Vamos a poner así el hinojo. Lo he cortado en octavos para que esté bien apretadito, vamos a decir. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser echarle bien de zumo de limón. Que esté bien, bien, bien empapadito en zumo de limón. Le vamos a poner ralladura de limón. Incluso le vamos a poner rodajitas. Vamos a poner, va a meter por ahí. De limón. Ahí, que esté bien por todo. Y esto, señoras y señores, al horno. ¿A cuánto? A 180 grados. Hasta que nos caramelice. Evidentemente, si vamos viendo que se nos va quemando el limoncito, pues lo iremos quitando. Yo luego os iré enseñando el proceso. Cuando el limón ya se nos empieza a dorar un poquito, lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta y vamos a seguir cocinando nuestro hinojo. Así que yo lo que voy a hacer va a ser meterlos por aquí para que se me vaya haciendo ya ese hinojo, se me vaya ya dorando un poquito, porque si no, no se me va a terminar de hacer. Así que ahora lo vuelvo a meter al horno. Bueno, mirad qué espectáculo. Ya tendríamos, lo he dejado enfriar un poquito, si no, no lo podría coger. Ya tendríamos nuestro platazo. Y esto está buenísimo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Es otra forma más de comer el hinojo, que es una... Está muy, muy rico. La verdad es que está muy bueno. Te tiene que gustar el limón, evidentemente, y el hinojo. Y aunque se nota todavía el sabor anisado del hinojo, pues con el limón se disimula un poquito si no te gusta tanto el anís. Es muy rico. Una opción estupenda. Bueno, me quedo comiendo. Y deciros una cosita. Si os gusta el limón, pero no exagerado, ¿vale? Lo que podéis hacer es poner menos cantidad de limón con agua. Y es otra opción también de que coja el saborcito del limón y que no esté tan fuerte. ¿De acuerdo? Así que nada. ¡Mmm! A probarlo. ¡Mmm! Ya habéis visto qué facilitos son de hacer. Y si te gusta la combinación tanto del limón como del hinojo, esos sabores porque son potentes, como os he dicho al principio, esta es vuestra receta porque está muy rico. Espero que os haya gustado y por supuesto veros también en el próximo vídeo. Un besito. Nos vemos. ¡Chao!